Este es un informe especial. Así es compañero Jorge Bonilla, a esta hora pues ya podemos observar nosotros las imágenes de una ambulancia del 911 que lleva a bordo a esta femina de 52 años de edad rumbo al hospital El Tórax, donde la aislarán y de igual forma durante 24 horas le desarrollarán diferentes exámenes para verificar si ella realmente tiene o porta el virus del coronavirus. Valga la redundancia de palabras, en este momento ya podemos observar que bajo un gran protocolo de seguridad paramédicos han introducido a la femina al interior de la ambulancia 911 y esta ya pues será conducida hacia el hospital El Tórax, donde posteriormente se brindará una conferencia de prensa por parte de las autoridades de salud, ya que en este momento hay muchas personas que se encuentran bajo alarma en el país debido a que sería en todo caso el primero de esta enfermedad registrada en Honduras. Sin embargo, las autoridades mencionan que hay que mantenernos alerta, pero no se debe de asegurar completamente de que esta femina vaya ya con el coronavirus. Que primero hay que realizarle todos los exámenes debidos para verificar dicha información, ya que los síntomas sí, efectivamente podrían ser los que presenta una persona con esta enfermedad. Sin embargo, hay que hacerle los estudios competentes para corroborar esta información. En este momento nosotros observamos la ambulancia. Las personas que llevan a la femina a bordo van con un proceso de seguridad, mascarilla, también gorro y un traje especial. Esto para evitar un posible contagio aquí en el sector. Vamos a mantenernos al pendiente porque esta femina será trasladada en este momento hacia el hospital del Tórax, donde como ya les había mencionado, ella será aislada durante 24 horas para realizarle una serie de exámenes importantes para corroborar que ella no traiga esta enfermedad, como muchas personas ya aseguran, muchas personas que ya están alarmadas, ya que mencionan que esta femina sí traería consigo todos los síntomas de esta enfermedad, que ya ha cobrado la vida de más de 1.800 personas y que tiene en alerta a todo el mundo. En este momento seguimos observando el protocolo de seguridad y también... ...de esta femina. Ahí está. Observamos precisamente las semanas que nos viene desde el aeropuerto internacional de Tocontín, en donde ha llegado una ambulancia del servicio 911 para trasladar a la persona sospechosa de 52 años hacia el Tórax. Recordemos que entre los síntomas que presenta infecciones por coronavirus encontramos secreción y goteo nasal, en algunos casos críticos pulmonía, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar general, dificultad para respirar disnea y también la última información pertinente es que los pulmones también se dañan y se observan algunas perforaciones. Pero nosotros no queremos alertarlo en el sentido de crear el caos, sencillamente vamos a estar a la espera del protocolo y de los exámenes pertinentes. Francis, de esta manera llegamos al final de la emisión informativa de HCH Meridiano.